Así es, hoy estuvo frente a un juez de la Corte Magisterial en el condado de Unet, Jeffrey Ríos, de 17 años, presunto homicida de Cristian Carrillo el pasado fin de semana en la ciudad de Norcross. Esta fue su audiencia preliminar, ahora tendrá que esperar su audiencia inicial en donde se sabrán más detalles. Jeffrey Ríos, de 17 años de edad, no es el único que está implicado en el asesinato de Cristian Carrillo. Ríos estuvo hoy ante el juez de la Corte Magisterial en donde se le leyeron los cargos y le ofrecieron un abogado del Estado si no podía pagar uno privado. Las autoridades dicen que Ríos le disparó con un arma semiautomática a su víctima en el pecho causándole la muerte en un intento de robo de un arma, marihuana y dinero. Propiedad de Cristian Carrillo. Algunos vecinos en el lugar, el sábado 7 de enero a las 5.30 de la tarde, escucharon la conmoción en la habitación, el disparo y otros vieron salir a otros sujetos descritos como hispanos, entre ellos Ríos. Pero cuando yo lo vi a ellos otra vez sábado, yo solo lo vi a un morrino en los tres hispanos. Esta tarde la policía arrestó a un segundo sospechoso en el homicidio de Carrillo. Se trata de Justin Carter. Registros de la cárcel del condado reflejan que fue fichado hoy a las 3 de la tarde con 20 minutos. Carter enfrenta también cargos por homicidio, robo y ataques agravados. Él tendrá su audiencia a preliminar mañana jueves a las 9 de la mañana. Antes del cierre de esta historia, las autoridades identificaron a un tercer sospechoso como Marcos Cruz, de 21 años, quien enfrentaría los tres mismos cargos, entre ellos el de homicidio. Otro quien estuvo en corte por homicidio es este adolescente de 17 años de edad, Stephen Ellington, quien fue el responsable de preparar una transacción de drogas en noviembre del 2016, en donde murió Katie Smith después de que otro de sus socios le disparara. Este otro sospechoso fue uno de los más buscados por la policía de Winnet y quien fue arrestado esta semana. Se trata de Enrique Carrera, de 27 años de edad, quien le disparó a un guardia de seguridad en el Café Area en el 504 de North Cross el pasado 24 de noviembre. Enfrenta cargos por ataques agravados, posesión de un arma para cometer un crimen, así como tráfico de drogas y conducta temeraria. Por otro lado, Víctor Gómez Bocanegra, de 47 años de edad, amaneció en la cárcel del condado de Winnet, enfrentando cargos de homicidio vehicular, huir del lugar del accidente, manejar sin licencia de conducir y obstrucción a un oficial. Bocanegra atropelló a Miguel Arteaga el miércoles por la noche en Beaufort Highway. Arteaga falleció en el lugar producto de las heridas. Mientras que este hombre, Isidro López, de 18 años de edad, enfrenta varios cargos, entre ellos el de ataques agravados tras golpear a su víctima en el ojo con un objeto de metal. También la golpeó con el mismo objeto, dejándola inconsciente, además de golpear la cabeza de la mujer con el marco de la cama, el lunes, en un periodo de entre las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. En el caso del homicidio de Carrillo, la policía espera capturar al tercer sospechoso en las próximas horas. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.